buenas tardes a todos bienvenidos al canal amigos el día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir la Tradescantia Caícia Repens o Pink Lady la verdad es que es una manera muy fácil de hacerlo entonces aquí ya tengo este esquejito si se dan cuenta aquí viene ya un retoñito este tiene más o menos como unos dos meses que lleva aquí lo tengo al expuesto al sol directo y ahí va creciendo entonces la manera de hacerlo es bastante bastante sencilla entonces ahorita les voy a mostrar entonces lo que vamos a hacer es como se reproduce por medio del esqueje de tallo verdad entonces vamos a buscar un tallo que esté más o menos este podría ser este que está aquí entonces lo vamos a cortar y ya la ya está limpia la tijera y todo para que no tengamos problemas de infecciones entonces vamos a cortar aquí está miren qué bonitas las hojas entonces lo que voy a hacer es que le vamos a cortar estas hojitas de aquí ahorita lo voy a preparar y les muestro aquí está quite las hojitas entonces esto es lo que vamos a colocar entonces tiene que ser una maceta que tenga la proporción o el tamaño del esqueje entonces yo tengo esta de aquí que es temporal sólo vamos a a colocar a que tenga que saque raíz lo vamos a dejar aquí aquí así entonces esto lo dejaríamos posiblemente unos 15 mil perdón unos 15 días bajo media sombra solo en lo que se adapte el esqueje y después lo iríamos no sé gradualmente lo colocaríamos al sol directo gradualmente de hecho hasta podríamos darle tiempo un mes tal vez no 15 días en un mes en lo que se adapta para que empiece ya lo que lo que vamos a hacer lo que estamos esperando es que saque raíz y después ya la podemos ya la podemos ya la podemos colocar a donde nos nos guste yo como les digo va a ir directamente al sol para poder tener esos colores tan bonitos entonces como ven es una manera muy fácil entonces gracias por acompañarme que dios todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si lo permite les traeré nuevo contenido más adelante hasta luego amigos